Buenos días, tardes o noches. Hoy quiero platicarte acerca de el limón. Vamos a verlo. Yo soy Victoria Román y me da mucho gusto saludarte nuevamente en este video. Varias personas me han comentado que si aquellos videos que suben en TikTok son reales, si es cierto que aquello que ponen de trabajos para regresar a las personas, para reconciliarse o en este caso como el de los limones es realmente cierto. No te puedo decir si lo sea porque eso depende de ti, de cómo lo hagas y cómo sigas la receta al pie del cañón. Si desde el principio tú comienzas a decir, ay, cómo me va a ayudar esto, pues obviamente que las cosas no van a funcionar porque es un 50-50. 50% de la persona que te pasa la receta y 50% de lo que hagas tú y que la sigas al pie de la letra. Sin embargo, tengo que confesar que yo no soy fan de TikTok. No me gusta, no es una red con la cual yo sienta afinidad y pues es muy respetable a quien sí le guste y a quien sí la use. Sin embargo, pues yo no. Entonces, yo nada más he estado viendo los videos que me mandan y desde mi WhatsApp los abro o desde mi Messenger los abro y veo. Entonces, estaba observando el de los limones. Entonces, hay muchas formas, sí, claro, de decir o de llegar a la conclusión que a lo mejor está siendo trabajado o embrujado, como tú prefieras llamarle. Y entre esas, pues muchas veces se ocupa la sal. En este caso, el video que yo estaba mirando, resulta que son unos limones partidos en cruz y puestos con sal. O sea, le ponen la sal encima y los meten debajo de la cama o los ponen en algún lugar donde no molesten. Y entonces, al cabo de X días, pues los van a ver y si están negros o si tienen mucho líquido, se supone que estás embrujado, ¿sale? Pero yo no ocupo esa técnica de los limones para decirle a una persona, pues es que estás trabajado o estás trabajada, X o Y. Pero sí, o sea, sí lo pueden usar y de hecho ahorita les preparé así como dos cosillas donde vamos a mostrarles cómo lo pueden usar. Yo lo uso con sal y sí para recoger las malas vibras. Ejemplo, los limones partidos en cruz, pero para recoger las malas vibras. En los lugares, por ejemplo, casa negocio. Y los limones con azúcar para atraer clientes en tu negocio. Y eso es bastante beneficioso. Pero les voy a mostrar cómo armo yo los platos. Y es muy respetable si ustedes lo quieran hacer a la manera de la que lo ven en TikTok o a la manera en la que yo les estoy enseñando. Vamos a verlo. Ok, les enseño. Esto es partido en cruz. Lo vamos a cortar primero como lo cortamos usualmente sin llegar a la parte de abajo. Y luego le hacemos otro corte en vertical. Entonces quedan partidos así. Se supone que en el video les ponen la sal encima. Yo les puse la sal porque obviamente como es líquido, pues ya se están deshaciendo. Sale, pero aquí sí quedó, miren, quedó armado. Se supone que igual es en números... Bueno, yo lo manejo así, en números nones. O sea, tienen que ser tres, cinco, siete piezas. Así se supone que se ponen en un plato así y se van a ir debajo de la cama porque es el lugar donde descansas. Y es el lugar donde, ¿cómo se llama? Puedes recoger toda la energía cuando el espíritu está más débil, que es cuando dormimos. Pero bueno, este ya le quité la sal. Y pues aquí se aprecia un poquito más el corte en cruz que les decía. Este corte en cruz sirve también mucho para cuando son baños de curación. Por ejemplo, con hierbas de abrecamino que llevan limón. Pues así este es el corte en cruz. Ustedes lo ven, aquí se forma la cruz del ángulo donde ustedes lo vean. Pero la base no está cortada, o sea, nada más está marcado. Entonces, yo lo aconsejo poner en una casa cuando hay muy mala racha. En números nones, tres, cinco, siete, nueve limones. Y este son los limones en azúcar. Aquí se alcanza a ver. Es azúcar de nota más morena. No es totalmente morena. También lo pueden hacer con azúcar más cavado. Que es oscura y entre más oscura, mejor. ¿Sale? Y estos limones no los partí. Simplemente los pongo así. Cuando es en un negocio, yo recomiendo que este tipo de trabajo. Igual con limones en cantidades nones. Tres, cinco, nueve. Siete, perdón. Y los pongan así en la parte profunda del negocio. Y ahí los dejen hasta que el limón se empiece a poner amarillo o café. Y entonces ya lo retiran y ponen otros nuevos. Cuando se trata del manejo de sal, en eso sí, yo soy muy cuidadosa en ese sentido. Porque la sal es muy simbólica para el dinero. Cuando cambian sus limones, los limones a la basura y la sal primero se diluye en agua y ya luego tiran esa agua y ya lavan su plato. Porque para mí, o sea, dentro de mi superstición es que si tiran la sal así como está al bote de basura, es como tirar el dinero. Pero esa ya es una superstición mía, ¿sale? Entonces yo es como los preparo. A veces a este le llego a poner clavos de olor así enterrados. Pero ahorita no tengo el clavo de olor a la mano. Cuando se trata de alejar mosquitos, para evitar esos mosquitos de la fruta que luego andan allí merodeando. Y que a veces dan muy mala imagen, porque da la impresión que se está pudriendo o algo así. Les pongo clavitos de olor. De hecho también hay, bueno, infinidad de recetas para repeler moscos. Que son rodajitas de limón con clavos de olor cerca de la cama para que los mosquitos no piquen. Pero en este caso estamos hablando de limones a nivel energético. Entonces este yo lo ocupo, limón con azúcar para atraer clientes. Y este limón con sal para corregir lugares con envidias. No sé si en el video se ve así, pero yo lo hago así, lo hago a mi manera y se los vuelvo a repetir. Si ustedes quieren seguir el video de TikTok, el paso a paso, o quieren hacer este, no hay ningún problema. Todos se valen. Y es así como yo los hago y es parte de lo que yo recomiendo cuando se trata de arreglar cuestiones de dinero, cuestiones de trabajo, de clientes, a las personas que vienen a buscarme. Se los vuelvo a repetir, ustedes pueden hacer la versión que ustedes quieran, no importa. La intención es lo que cuenta. Y aquí lo importante es que ustedes lo hagan con mucha fe. Mi nombre es Victoria Román. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook. Si tienes mi número, podemos hacer sesión por vía WhatsApp, Zoom o Meet. Comparte y dale me gusta a este video, por favor. Muchas gracias y espero verte pronto. Gracias, gracias, gracias. Y ahora tomaremos agua de limón.